La Escuela Patria Unida y sus alumnos dicen adiós. ¡Qué terrible! ¡Pero qué terrible! No te puedes perder el final de una de tus series consentidas. ¡Gran final! ¡Vivan los niños! ¡En San Pedro a la Calusa! Viernes 18 de enero, 5 y media de la tarde. ¡Sí! No hay palabras que describan lo que sientas. Excepto casarme con Diamantina. Tú eres Dean. ¡Gracias!